Hola hola mis queridísimos Piscis, que tal Piscis, como os encontráis, espero que estéis genial, soy Maribel y os doy la bienvenida mis Piscis un día más a este vuestro tema Vamos a llevar a cabo este vídeo bonus, predicciones bonus para mis Piscis, también claro que si Piscis, predicciones para el día de hoy y para ya, de manera rápida, de manera inmediata aunque tengo que recordaros que como bien sabéis son predicciones, lecturas sin fecha de caducidad a tiempo divino y te recuerdo también que son lecturas muy generales, por ello toma solo lo que te resuene, aplícalo a tu situación y lo que no pues lo sueltas y se lo dejas al universo Muchísimas gracias Piscis por los like visualizaciones que me regaláis, por compartir mis vídeos, gracias a mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos, a quienes no estáis suscritos, yo os invito a suscribiros desde ya gratis y sin compromiso eso es algo importantísimo Piscis, como también que cliques, actives campanita en cada vídeo que veas y cliques en la opción donde dice todas para que te llegue todo el contenido que yo subo diariamente y no te pierdas nada vamos a sacar 4 o 5 mensajitos de parte de tus guías espirituales y tus ancestros que hablarán a través de mí de mí, no de la que me copia y me pega, de mí Piscis y hablarán también por supuesto, ni que decir tiene a través de este fantástico, sabio y espectacular oráculo claro que sí, bien mis amores vamos a ver qué mensajitos, qué consejitos tienen para ti tus guías y tus ancestros mira, lo primero que te están indicando, que te apartes de personas o de una persona en el caso de que sea solamente una de personas o personas, dame un momentito porque ya está empezando a decaer el atardecer, pero todavía, todavía veis, veis, todavía hay luz del día y bueno, voy subiendo la presión, es que si la subo del todo no podría porque da el sol a la vida porque se está quitando el sol pero lo que hace es dar ese trasluz al vídeo y queda fatal bueno, el ego, aquí te dicen una persona oscura, veis, ahí detrás de ti, una persona como que te controla mucho como que quieres saber demasiado de tu vida alguien con el ego muy alto, con el ego muy alto, pero una persona sombría, una persona oscura dicen que tú le tienes miedo, le tienes respeto, le tienes miedo, le tienes temor a esta persona, ¿vale? eso es lo que nos están indicando ahí que te apartes de personas egocéntricas y personas oscuras y personas que no te suman sino que por el contrario te restan que no permitáis migajas de amor, ni en la amistad ni tampoco en lo que sería a nivel sentimental ¿vale? que no debéis de permitirlo da un segundito que no debéis de permitir migajas porque tú das al 100% pero mira lo que a ti te entregan a cambio una porquería, una migaja, ¿vale? ya sea en la amistad, ya sea en el amor que personas que no te estén entregando amor, estima, cariño al mismo porcentaje que lo entregas tú pues que fuera, nadie se merece recibir migajas de amor ni de cariño, ni en la amistad, ni a nivel sentimental ¿vale? estáis en una etapa donde dicen que estáis a punto de comenzar, de arrancar con algo nuevo ya sea una empresa que tú vas a poner por cuenta propia ya sea una nueva empresa en la que tal vez tú vas a comenzar a trabajar un nuevo sitio ya sea que tú vas a comenzar algo si eres artista algo a nivel artístico pero aquí lo que te están aconsejando mira, tus guías y tus ancestros es que no te lo pienses más y que comiences ya a dar esos primeros pasos ¿vale? que si tú consideras, te dicen Piscis que requieres de pedir ayuda ya sea a nivel espiritual a nivel de un consejo ya sea a nivel, tal vez, ¿por qué no? a nivel psicológico a lo mejor por alguna situación que estés pasando como le ocurre a todo hijo de vecino esto no es pues tan sencillo como que también si tú consideras que por alguna situación alguna pena que estás pasando lo que sea que requieres de la ayuda de un psicólogo de una terapia pues adelante porque como digo eso le sucede a muchísima gente y no es nada malo te dicen que es muy conveniente que dialogues internamente el diálogo interno contigo mismo contigo misma porque de ahí vas a sacar muchas deducciones vas a comenzar a sentir mucha claridad y a poder digamos a ver cómo te explico yo esto a poder encontrar a lo mejor esa pieza o esas dos piezas que le faltan a ese puzzle ¿vale? metafóricamente hablando es lo que te están diciendo vamos a sacar de este otro espectacular y sabio fantástico oráculo otros dos o tres mensajitos para Piscis Piscis Sol, Luna, Venus o Ascendente bueno ya está ya está mira vamos a ver mira lo primero que aquí te están diciendo que te apartes de personas que realmente lo que muestran ante ti es simplemente y solamente fachada fachada porque realmente esas personas no te estiman no te aprecian como te dan a demostrar ¿de acuerdo? y hay falsedad es lo que aquí nos están indicando ¿vale? incluso nos dicen aquí tus guías y tus ancestros Piscis que algunas de estas personas también lo que están haciéndote es bajar comportarse de una forma o decirte cosas o lo que quiera que sea que esto está haciendo de que te baje tu autoestima ¿vale? dicen que eres impaciente Piscis que no tengas impaciencia que tomes un poquito más que te tomes las cosas con más paciencia con más calma ¿por qué? porque las situaciones que tú deseas que tú anhelas alcanzar que tú anhelas ver realizadas aquí nos dicen aquí nos están indicando tus guías y tus ancestros mira nos dicen que por destino esas situaciones van a llegar a ti así que que no te impacientes que tengas un poquitín más de calma ¿vale? aquí dicen que ha entrado en tu vida una persona o está a punto de entrar o a lo mejor la pareja que tú tienes actualmente hablan de pasión mucha pasión se aproximan Piscis unos días con muchísima pasión mucho cariño mucha pasión mucho ardor en lo que tiene que ver con el terreno sentimental un segundo iba a coger otro tarot pero no voy a cambiar voy a coger este a ver no le dejé alguna ahora a ver Piscis vamos a echar una tiradita muy cortita pero intensa ¿vale? para Piscis el sol de una del uso ascendente y te digo si tú estás viendo este vídeo para enterarte de cosas de Piscis saber cosas de Piscis pues probablemente aquí haya mensajes para ti y probablemente aquí te encuentres con lecturas y predicciones espejo porque esta lectura es para Piscis en sol, luna, venus o ascendente Piscis no estoy pasando una buena etapa mis amores algunos de mis Piscis no pasando por una situación donde has tenido que tomar alguna medida la vas a tener que estar tomando ¿vale? y más deprisa que lenta mira solos y solas Piscis para tu persona todo lo que tiene que ver contigo ¿vale? directamente contigo mismo contigo misma solos y solas aquí llega una persona mira con muchas energías caballo de dolor creo que voy a tener ya que dar la luz porque ya por mucho que suba la persiana lo que pasa que no quiero deslumbrar pero vamos a dar una de las luces de aquí del despacho y ya porque te sirve bueno vamos a ver mira rapidito tu persona lo que tiene que ver contigo mismo contigo misma ¿vale? a ver caballo de oros llega una persona puede ser de energía de tierra o su ascendente en tierra pero del signo que sea ¿vale? 10 la rueda de la fortuna disculpadme la rueda de la fortuna esta persona con muchas energías de tierra viene a tu vida para cambiar tu vida al 100% a mejor es una persona que esta persona y tú tenéis destino estáis predestinados ¿vale? a estar juntos mira y la tercera carta que corresponde a tu persona arcano 6 los enamorados os vais a enamorar loca y perdidamente es alguien que viene para quedarse en tu vida ¿vale? así de claro como tenemos el arcano 6 puede ser géminis o ascendente en géminis ¿vale? pero puede ser persona de signo de tierra o de cualquier otro signo pero tener muchas energías en tierra como el caballo de oros es un caballo viajero viaja más tranquilo más despacio pero es viajero dicen aquí que también podéis conocer a uno de vosotros a esta persona en un desplazamiento de mayor kilometraje o menor eso es indiferente porque no tengo otra carta que aquí me hable en este momento de que sea un viaje de muchos kilómetros o de pocos es un desplazamiento a lo mejor tú te coges el metro o un taxi para ir a ver a tu tía y ahí conoces en ese desplazamiento a esta persona porque te dice oye por ejemplo si vas en el metro un ejemplo voy a la estación tal que línea es o donde tengo porque mire no soy de aquí bueno lo que sea cualquier tontería ¿vale? de la manera más insignificante más tonta ¿no? como quiera que sea esta persona llega a tu vida pistis ¿vale? quienes ya estáis en pareja yo veo mucho amor estos próximos días incluso viene algún cambio vais a estar viajando yo también aparte de tener aquí ese caballo de oros que es un viajero tenemos aquí también la rueda entonces vais a estar viajando algunos a otro país estar haciendo un viaje al extranjero lo que te va a suceder ya, ya, ya mismo rápido a la voz de ya mira es que hay un viaje al extranjero aquí también tenemos el mundo tenemos el mundo arcano 21 tenemos arcano 13 la muerte ¿vale? lo que va a suceder pronto aquí también hay un traslado aquí hay un cambio que vais a estar haciendo donde te cambias de casa te cambias de trabajo te cambias de ciudad o de país de país más bien pues tenemos aquí el mundo ¿vale? sí y es un cambio desde luego dejas atrás cosas chunguísimas súper negativas y la reina de 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 bastos nos habla de que es un cambio para ti donde vas a estar adquiriendo una estabilidad profesional económica y en tu vida maravillosa para quienes os aplique para quienes no vayáis a hacer este cambio este traslado al extranjero aquí llega un cambio para vosotros donde te liberas de sufrimientos te liberas de situaciones negativas donde vienen los cambios para ti incluso para otros de vosotros podéis estar conociendo una persona de otro país persona con muchas energías o de escorpio o de fuego ascendente en fuego de acuerdo aquí hay varias situaciones pero esto es genial maravilloso maravilloso aquí también tú puedes estar teniendo un cambio laboral un cambio de trabajo vale donde te estén dando trabajo en una empresa extranjera no precisamente a lo mejor en otro caso no te tienes que ir al extranjero pero hay una delegación de esta de esta empresa donde tú recibes vale y tú te vas a estar cambiando a esta empresa porque vas a estar ofreciendo ese empleo de acuerdo pero es que mira reina de reina de de vasto reina de fuego o sea lo que os viene es maravilloso y también os puede estar llegando como os digo una persona en el amor con signo de escorpio ascendente en escorpio arcano 13 o persona con energías de fuego o ascendente en fuego vale o que sea de otro país o que haya estado un tiempo trabajando a lo mejor en otro país pero viene de otro país vale lo que tú no te esperas aquí viene aquí dice una persona que te está paje de espadas que te está observando a ver en la baraja española es la sota pero aquí como es el paje bueno es el paje paje de espadas hay alguien que te está observando alguien del pasado alguien que no se ha desenamorado de ti que tú has dejado a esta persona que tú has dicho mira yo me voy a mi aire yo paso olímpicamente de ti yo no quiero cuentas contigo porque no realmente no me estás dando la felicidad que yo me merezco entonces me largo me voy de tu vida vale pero esta persona aún así está buscando información tuya si tú te has enamorado si tú te has vale y en definitiva está ahí dándole vueltas y vueltas al coco y esta persona va a contactar contigo lo que se está comiendo el coco como no te puedes imaginar como vale persona con a ver yo aquí tengo energías de agua y tengo energías de aire puede ser agua aire o del sí lo que sea tú sabrás a ver mis amores lo que tú no te esperas lo que vas a ver pronto lo que tú no te esperas y lo que te va a sorprender esto es lo que te va a sorprender que vas a decir oh pueden ser sorpresas maravillosas regulares negativas o excepcionales vale aquí habéis pasado una etapa o habéis tenido una guerra muy grande con más de una persona tenemos aquí la carta de la justicia o estas personas a ti te han demandado o tú los has demandado vale aquí vais a tener noticias o de vuestro letrado o de la mismísima justicia vale ante esta situación que como digo aquí ha habido una lucha muy grande o te han demandado a ti o tú te has visto obligado obligada a demandar a esta gente vale aquí para gran parte de vosotros la demanda la has puesto tú vale y aquí lo que dice siete de oros aquí es que es dinero lo que tú reclamas y te lo van a conceder no es mucha cantidad vale pero bueno se considera que aquí tú has llevado a cabo una serie de esfuerzos y encima estas personas parece ser supuestamente que te han complicado la vida vale pero aquí hay dinero yo ya no me puedo extender más porque si no me tiraría en cada vídeo pistis una hora y me es imposible porque tengo que grabar más y no tengo tiempo mis amores vale pero aparte aparte aquí nos dicen también a ver es que aquí dicen mucho a ver yo con una sola carta veo tropecientas mil cosas como les pasa a muchos profesionales no a mí la única y con tres imaginaros aquí también hablan que hay personas que se han encargado de digamos tu economía desestabilizártela pero que ahora viene ese equilibrio la justicia ahora viene ese equilibrio ese buen equilibrio para vuestra economía pistis vale donde dicen que hasta ahora tú no habías visto frutos de esos tus esfuerzos vale porque de una forma o de otra o con calumnias brujería no veo veo más bien que han intentado entorpecerte a otros niveles vale o de lengua o de ponerte la zancadilla de otra forma yo aquí brujería no veo y donde no la veo no la veo no me lo voy a inventar porque no va conmigo vale entonces donde aquí dicen que después de todo lo que te han puesto esta gente o gentecilla por no llamarles de otra manera en el vídeo público la zancadilla ahora ahora viene el equilibrio para ti y donde antes tú no habías visto absolutamente ningún fruto ahora sí ahora ya empiezas ves que ya empieza ya se están esas raíces ya están empezando a veis a que la planta está creciendo y a florecer y viene para ti aún más florecimiento vale y si mis amores vuestro color de la suerte me dicen el blanco el rosado el rosa pálido el rosa clarito que sería este mira el blanco el rosa clarito o el rosa palo que también se le llama así y el amarillo vale tus números de la suerte el 54 el 23 el 52 y el 86 tus números con los que vas a vibrar altísimo 333 555 y 999 en google encontráis los mensajes de ellos los miráis a nivel espiritual y los miráis también a nivel angélica yo ahora te voy a mirar claro que sí si vas a tener noticias ya muy próximamente de tu amor del pasado de esa tu personita de interés de la que no te olvidas esta persona te sigue te sigue mira para el primer grupo te sigue a través de redes sociales quiere saber si te has echado novio novia se va a estar comunicando contigo y después de la comunicación va a estar viajando viene emigrando de otro país ¿por qué? porque te ama mira compromiso segundo grupo esa persona se presenta en tu vida sin tú buscarlo sin tú esperar ha tenido obstáculos y sigue teniendo tropiezos y obstáculos pero te sigue amando lo que te viene proponiendo lo que te viene proponiendo es fantástico y maravilloso ¿vale? su norte realmente lo va a encontrar a tu lado aquí hay viaje también viene de tierras lejanas tercer y último grupo pensamiento y persona carta número uno tu persona viene ya sin llamarte previamente sin avisarte mira por qué mira por qué cupido porque sigue estando locamente enamorado de ti o enamorada ha estado luchando contra esa víbora y ha podido tu persona y está pudiendo más que esa víbora ¿vale? amores cerramos vídeo muchísimas gracias pisis os quiero muchísimo si os ha gustado yo os invito a que me regaléis esa malita para arriba a que me regaléis ese like ese me gusta que viene a parar a lo mismo es todo lo mismo y a que compartas mis vídeos corazón y ahora antes de cerrar el vídeo yo también quiero invitaros a que si necesitáis hacer una consulta privada y personalizada solamente tienes que marcar pisis cualquiera de los números que tienes en pantalla ahí te vas a encontrar con ese maravilloso equipo mío de profesionales todos y todas seleccionados por mí por y para vosotros los tenéis las 24 horas del día y de lunes a domingo puedes elegir a llamar los minutos de tu consulta los pones tú los eliges tú si así lo quieres tu profesional de preferencia y también puedes reservar cita para tu consulta con hasta 3 horas de tiempo todo lo que tienes aquí son maravillosas ventajas sal de esas incertidumbres pisis vive una vida tranquila porque realmente todos esos problemitas que tienes a tu alrededor tienen solución porque mi maravilloso equipo de profesionales te van a dar con todas las claves son personas súper certeros certeras y van a dar con todos los tips de tu cuestión de tus cuestiones y vas a poder tomar esa decisión o saber qué camino es el que tú tienes qué coger qué tomar que sea el más importante y el más beneficioso para ti así que no lo dudes más y pudiendo llevar una vida feliz y totalmente tranquilo tranquila pues porque la vas a llevar atormentado con esas dudas en tu cabecita yo recomiendo muchísimo a Pilar a Olga a Mamen a Miguel Ángel a Samuel a Encarni a Mamen creo que la he mencionado y a Alda la portuguesa Esmeralda Esmeralda de mi alma y de mi corazón que es buenísima buenísima no también lo siguiente todos ellos todos ellos y si cualquiera de los que yo menciono no están de turno cuando tú llames mis recepcionistas te van a recomendar te van a decir de qué se trata tu consulta para poderte pasar exactamente con el profesional que que tenga que ver con la situación que tú vas a consultar dependiendo entonces ahí te dirá pues mira lo que necesitas es un numerólogo o es un astrólogo o es un vidente o es un medium o es esta persona que es especializada en runas o esta persona que es especializada en baraja gitana pero todos ellos con ese don desde su momento de su nacimiento con esa evidencia esa mediunidad independientemente de las mancias que utilice así que mis amores ya sabéis ya me contaréis como me estáis contando todos yo os doy las gracias a todos y a todas los que estáis diariamente llamando a mi equipo y estáis quedando encantadísimos encantadísimas y bueno a los que no pues yo os invito a que lo hagáis porque pues eso os va a ayudar muchísimo a salir de todas esas incertidumbres y vais a quedar encantadísimos también os quiero pisis besitos y bendiciones chao 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 Gracias.